Sí, hoy creo que se va a acabar la discusión de quién es hoy por hoy el mejor libra por libra Si Naoya Inoue o Terence Crawford Y para eso tuve que recurrir a la libreta de la data para no fallar Y elegir a solamente un libra por libra Vamos a comenzar con lo más fácil de comparar ¿En cuántas divisiones se han coronado campeón mundial? Naoya Inoue, como muchos saben, se ha coronado campeón en cuatro divisiones Mientras que Terence Crawford lo ha hecho en tres Punto para Naoya En toda su carrera, Inoue ha conquistado 11 títulos mundiales Mientras que Crawford ha ganado nueve Punto para Naoya Ambos han sido campeones indiscutibles O sea, campeones en los cuatro organismos legítimos Y ambos lo han hecho en dos divisiones Quedaron empate El récord en las peleas de título mundial de Naoya Inoue Es de 21 victorias, 0 derrotas y 19 nocaut Mientras que el de Terence Crawford es 18 victorias, 0 derrotas y 15 nocaut Punto para Naoya Inoue El récord de ambos frente a campeones o ex campeones mundiales es algo muy importante para tenerlo en cuenta El récord de Naoya Inoue en contra campeones o ex campeones mundiales es de 13 victorias, 0 derrotas y 11 nocaut Mientras que el de Crawford es de 10 nocaut Punto para Naoya Inoue Para mí es de las más importantes Porque te demuestra a qué tipo de voceador le ganó cada cual O cómo ganaron los títulos Naoya Inoue le arrebató el título O sea, le quitó el título al campeón nueve veces Mientras que Terence Crawford le quitó el título a un campeón en 5 ocasiones Otro punto para Naoya 21 peleas de las 26 peleas de Naoya Inoue han sido de título mundial O sea, el 80% de las peleas en total de Naoya Inoue han sido de título mundial Mientras que de las 40 peleas, 18 han sido de corte mundial por parte de Crawford O sea, un 45% de las peleas de Crawford han sido de título mundial 80 vs 45 Otro punto para Naoya En las victorias sobre los libra por libra Ahí gana el señorito Crawford Ya que él tuvo una victoria sobre un boxeador Que estaba en los libra por libra al momento de pelear con él Mientras que el señorito Naoya Inoue No le ha ganado a ningún boxeador Que en el momento estuviese en los libra por libra Y con esta última Porque hay boxeadores o analistas o whatever Que se creen que porque no a Naoya no ha ganado A un libra por libra en ese momento No merece este número uno, libra por libra Y traigo a colisión unas expresiones de Antonio Tarber Para que la sacó Y quien da eso, boxing saludos, quien da eso Que dicen, tienen que parar esto ¿A quién le ganó? Dice, cuestionó Tarber en Instagram Esto es una falta de respeto No hemos visto suficiente de Inoue Según él, ¿verdad? Y con todos los números que le puse aquí, ¿verdad? Y respondan esto ¿A cuántos campeones libra por libra le ha ganado? No ha peleado con un peleador O sea, que a los nueve campeones Que Inoue le ganó O él no lo sabe O él no le importa Y esas divisiones chicas Donde no hay nombre de verdad ¿Qué culpa tiene Inoue, no? No pueden contar lo mismo Como las divisiones más glarumosas Sí, las más glarumosas Son las más que tienen Donde los peleadores élites Los conocen hasta en Roma O sea, para Tarber Ser conocido Vale Es equivalente a ser talentoso Sí Solo está entre los mejores diez Y hasta que alguien Esta parte bien buena Derrote a Terence Crawford Él seguirá siendo El mejor Libra Por Libra Le pregunto Le pregunto a Tarber ¿A cuántos libras por libras Le ganó Andrew Ward Antes de pelear con Kovalev Cuando ya era considerado el número uno Libra por Libra en el 2016? Le pregunto a Tarber ¿A cuántos Que estaban en la lista Libra por Libra Le ganó Mayweather Antes de ganarle a Pacquiao Pero ya él era considerado el número uno En el 2014 Libra por Libra Antes de Pacquiao ¿A cuántos Él le había ganado De los Libra por Libra? ¿A cuántos Libra por Libra Le había ganado Lomachenko En el 2019 Para ser considerado Número uno Libra por Libra? La lógica De que hasta que Crafford No pierda No va a ser Sacado del número uno Libra por Libra Es una locura O sea Que si Crafford Sigue peleando por ahí Con voceadores mediocres Con influencers Youtubers Y cuentan Para récord Para el voceo profesional Él va a seguir siendo Número uno Libra por Libra Porque ya él tiene el puesto Número uno Vitalicio Esto no hay que defenderlo Peleando con peleadores buenos Esto no hay que defenderlo Peleando con campeones Esto ya tú llegaste al tope Y te echas para atrás Ven que saber voceando Es lo mismo que saber de voceo Y si ganarle a un Libra por Libra Te garantiza Ser número uno ¿Por qué a Rigondeado No lo pusieron En los tops Cinco digamos De los Libra por Libra Cuando le ganó a Nonito Que si estaba top cinco En ese momento No entiendo ¿Por qué Miguel Cotto Cuando le ganó A Maravilla Martínez Que estaba en los top cinco También En ese entonces Y Miguel Cotto Después de esa victoria No fue nombrado En ninguna lista De los mejores Libra por Libra Es más ¿Por qué B-Ball Cuando llevó a la escuela A Canelo Álvarez Que era el número uno En ese momento En todas las listas ¿Por qué B-Ball No fue el número uno Libra por Libra? ¿Se pueden explicar? Es porque Para eso Es que le faltaba A esa gente Un background De grandes peleas Un background De ganarle a campeones Un background De ganar tal vez divisiones Un background De peleas importantes Y ganarle a todos Los de tu Fucking división Y no solamente ganarle Para hacer un Libra por Libra Top Tú tienes que ganar Tú tienes que Barrer divisiones Y tú tienes que Ganar Claramente Si tú aplicas Con todas esas Es más Si tú aplicas Con dos de tres Prácticamente Vas a ser Número uno Si tú aplicas Con tres de tres No hay quien Te saque Los números Apoyan a la olla Ahí se los dejé Busquenme un número Que supere a la olla Que Crawford Supere a la olla Que no sea La Popular La Li Dad En Estados Unidos Es lo único Es lo único Que tiene Crawford Y no es que Crawford Se llama Crawford Está cabrón Es más Crawford Era número uno Antes de De Innoe Pero Innoe Hizo algo Que no podemos Dejarlo así No porque Sea un peso Chico Tenemos Que olvidarnos De él No porque En Estados Unidos No lo conozcan Tanto Y gracias a que Pelea A las cinco De la mañana Que solamente Cabrones como nosotros Que nos encanta el boceo Nos levantamos A ver las peleas No significa Que lo que pase A las cinco De la mañana En Estados Unidos No sucedió El récord Está ahí Los números Están ahí Los campeones Están ahí Las divisiones Están ahí Y todas 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 Les favorecen A Innoe Los hechos Y los datos Están Más Que claro Y todos Estos Les favorecen Al señorito Naoya Innoe Sobre Terence Crawford Para mí No hay duda Que Innoe Es el número uno Actualmente Está Crawford Número dos ¿Hasta cuándo? Eso es otro tema Para debatir Porque hay un señorito Que se llama Alexander Usik Que si le gana A Tyson Fury El próximo Febrero Diecisiete Esa posición Número dos Podría estar Batallándose En fin Ganarle A un libra Por libra No te hace Un libra Por libra Top Y más Cuando es Mucha La coincidencia Eso casi no pasa Que dos peleadores Estén En la misma División Estén incluidos En un libra Por libra Eso es Bien 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 Raro que pase Muy raro que pase O sea Tú no puedes Penalizar A ciertos Boxeadores Porque en su división No haya otro Libra por libra Como él No podemos penalizar A boxeadores Porque Ustedes No conozcan Los peleadores Que están enfrentando Porque son buenos Son campeones Y muchos de ellos Se vuelven a ser Campeones Como en el caso De Manny Rodríguez Que perdió Con Naoya En dos asaltos Y ya volvió Hacerse campeón Porque la calidad Siempre estuvo Solamente que Naoya Es muy superior O sea No podemos Penalizar A boxeadores Porque sean de peso Porque sean de peso Pequeño O porque no sean De Estados Unidos De Puerto Rico O de México Porque sea Japones Y de peso Chico No lo podemos Juzgar Que quede claro No lo podemos Hacer La calidad Está de sobra El resumen Ya vieron Está de sobra El talento Está de sobra Ah Y nunca Ha pedido Ninguna Cláusula Ni cash Weight Y eso Si Que vale Un Montón Nada Al que le gustó El video Dale like Comparta Eso me ayuda En el algoritmo Así que Mi nombre es Damián Ferrer Todas las plataformas Sociales Como El filósofo Del boxeo Chao Chao Chao